La naturaleza fue capaz de entregarnos maravillas, pero poco o casi nada estuvimos haciendo para estar cerca de ella. Si bien estos tiempos de cambio han hecho que nos alejemos de los demás, quisieron que también comencemos a valorar lo pequeño, el calor del hogar y también a nuestra tierra y el fruto de su creación. Soy el León Verde y te invito a traer la naturaleza a tu vida. Sé uno solo con ella, no te va a tomar mucho tiempo. Una semilla, un pequeño espacio, algo pequeño que te permita integrarte con el medio ambiente. Y por qué no, contigo mismo para ser el mejor.